MIGUEL INACIO DE LAS CASAS Señor Miguel Ignacio de las Casas, ¿cuántas veces tengo que decirle que no se estacione para acá, sino más para allá? Usted es bien lento para aprender de ir. En lugar de hablar tomperías, ¿por qué no vas a fijarte qué está sucediendo en esa casa? Isabela me llamó y la llamada se cortó la mitad. ¡Voy volando! Guachimán de pacotilla no sirve para nada. Mejor yo mismo voy a llamar al serenazo. ¡Quédense a todos! ¡A todos los disfrazados! ¡A todos los disfrazados! ¡A mi madre! ¡A mi madre! ¡A mi madre! ¿Pero qué le pasó? ¿Me volvieron locos o qué? ¡Queremos justicia! Tu hijo se fugó, dejando a mi hija embarazada. ¡Ese hijo no es de Nicolás! ¡Chántenselo a un verdurero! ¡Cállate, Isabela! ¡Me está gritando serenazo! Señores, acompáñenos ya. ¡No! ¡Sólo queremos saber dónde está Nicolás! ¡Ojalá lo supiéramos! Ustedes mandaron a su hijo de viaje. ¡No se hagan! ¡Él se fue por su cuenta! ¡No sabemos a dónde está! ¡Lléveselos oficial! ¡Llévenos! 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 ¡No hay cita para todos! ¡Se quedan las mujeres y niños! ¡Vamos! ¡Y los ancianos! Bueno, está bien, los ancianos, ¿a qué? Nos llevaremos a los incitadores. ¿Incituadores? ¡Qué buena vaina! ¡Yo no siquiera estoy disfrazado! ¡Sí! ¡Yo soy solo el pelucón! ¡Vamos! ¡Yo solamente soy un simple bailarín folclónico! ¡Suélteme! ¡Vamos, viejo! ¡Vamos, viejo! Bueno, está bien. Nos llevaremos a cabecilla. ¡Yo no tengo nada que hacer en esto! ¡Cosita! ¿Qué pasó, papá? Fuimos a hacer justicia. Perdimos una batalla, pero mañana será otro día. Así se habla. No descansaremos hasta traerte a Nicolás, pichón. No, por... Sé que lo encontraremos, hijita. Y cuando vuelva tendrá que responder. Déjenlo ahí, por favor. Nicolás y Rasek se escaparon juntos. Y yo no quiero nada con un hombre que huye negando su responsabilidad. Nicolás se murió para mí. Voy a criar a mi hijo solo. Ustedes son toda la familia que necesito. Pita, ¿has visto a mi cosito? Ahora que lo menciona, no recuerdo dónde quedó. ¡DANCE, DANCE, DANCE, DANCE! DANCE, DANCE, DANCE! Hit the record button.